Bueno, estamos con la Ministra de Justicia, Eda Rivas, para conversar acerca de la política anticrimen organizado. Ministra, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, antes de preguntarle sobre este tema, ¿cómo es posible que hayan declarado tres días de duelo por la muerte de Hugo Chávez? Que, por supuesto, de alguna manera como ser humano nos conduele. Pero Hugo Chávez ha dejado a Venezuela arrasada en lo institucional, en la seguridad, en la economía, en todo. ¿Cómo podemos declarar tres días de duelo? Bueno, yo a través de tu programa, de todas maneras, le quiero dar el pésame al pueblo venezolano y le deseo lo mejor en esta transición, que logren salir adelante en paz y democráticamente. Sí, claro, necesitan realmente los buenos deseos, porque la situación en que ha quedado Venezuela es terrible, ¿no? Pero, en fin, me imagino que usted no va a responder a la pregunta que le he formulado. ¿Cuál podría ser la explicación? Ya sabemos cuál puede ser la explicación. Bueno, vayamos al tema. El Consejo Nacional de Política Criminal que usted preside, el que va, se supone, a elaborar un plan, hubo visto todavía una reunión importante. Estuvo el presidente del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, en fin, ministro del Interior, varios ministros. No sé si estuvo, no estuvo el presidente del Congreso, ¿no? Pero estuvo, sí, la presidenta de la Comisión de Justicia. De Justicia, por eso es una cosa bien, digamos, importante. ¿Cuál es la idea? Mira, efectivamente, el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria es un consejo que se creó a fines del 2011, pero que comenzó a tener vigencia a partir de febrero del 2012. Después se reglamenta, el 2012, y lo que busca es crear un espacio de articulación, primero de diagnóstico y de articulación de todo lo que viene a ser el tema de política criminal. Es decir, un lugar en el cual se encuentra, tú bien lo has dicho, representado está el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, por supuesto el Ministerio Público, el Presidente del Poder Judicial, las cabezas de todas estas instituciones. La Asamblea Nacional de Rectores, rectores, en fin, son 17 personas, que podría parecer mucho, pero que en realidad representan, digamos, a la sociedad en su conjunto. ¿Qué es lo que se busca a través de este consejo? Lo que se busca en primer lugar es tener un diagnóstico de la realidad. ¿Por qué tenemos este crimen organizado de esta manera en nuestra sociedad? Y después plantear lo que tanto se viene discutiendo, el tema de políticas públicas, tener una política adecuada que trascienda además a un gobierno y que se convierta en una política de Estado para lo que es lucha contra el crimen, que hasta ahora no se ha tenido. Mira, esta ley sale después de reclamos de 4, 5 o 6 intentos de legislar sobre la materia que se frustraron en años anteriores, pero que logra salir, como te digo, a finales del 2011 con vigencia al 2012. ¿Qué se está haciendo con esto? Bueno, en primer lugar se está haciendo un diagnóstico que debe tener una primera aproximación al tema, que debe estar listo ya para este 30 de marzo. Esto lo estamos haciendo con especialistas, el diagnóstico lo está elaborando Gino Costa, que tú sabes que es un especialista magnífico en estos temas, y también lo va a evaluar una persona que ha estado acá en los últimos tiempos, que es una chica joven muy conocedora de estos temas, que es Lucia Dammert. Con este diagnóstico lo que se debe hacer es trazar un plan, un plan que debe enfocarse en temas prácticos, pero sin embargo no debe ser reactivo nada más. Pero una cosa, hablando de diagnóstico, hay que comenzar por sincerar, por, digamos, concertar las cifras del mismo Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, la Policía Nacional tiene una cifra de 9 o 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en cambio el Ministerio Público tiene 24, es decir, casi 3 veces más. Así es. Entonces, además el Ministerio Público muestra una cifra ascendente, es decir, peligrosamente ascendente, la Policía Nacional no. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se está incrementando aceleradamente el número de asesinatos o no? Uno de los primeros temas que tenemos por ver es justamente cruzar esta estadística. Hoy día se ha firmado, hemos firmado, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, hemos firmado un convenio importantísimo, porque lo que hemos hecho con esto es abrir nuestra data para compartirla y además para unificar criterios. ¿Qué es lo que está pasando con la data? La data no es confiable, no porque las entidades se estén equivocando o estén mintiendo, no es así, sino porque cada una utiliza parámetros diferentes, parámetros de medición diferentes. Creo que en algún momento comentábamos que, por ejemplo, lo que es muy simple, ¿no? El tema, por ejemplo, de cuántos procesados y cuántos condenados hay en el P.U. Bueno, la data del INPE no coincide con la data del Poder Judicial. Cada uno lo mira desde su punto de vista. Bueno, pero un asesinato, un muerto, es una cosa muy objetiva. Exacto. ¿Cómo puede haber parámetros distintos? Porque tú no sabes si la persona que está tirada en una calle ha sido atropellada o ha sido víctima de un homicidio. Entonces, si la Fiscalía, no estoy diciendo que sea así, pero si la Fiscalía tiene un parámetro en el cual dice, ah, va el fiscal y lo considera un homicidio, y después la Policía considera que ha sido, después de un tiempo, no un homicidio, sino una muerte por otra causa, no la... Bueno, pues estarán trabajando juntos para homologar. Pero mira, eso es lo que hemos firmado hoy día, y tenemos el mandato en la Secretaría Técnica del Consejo, que está en el Ministerio de Justicia, el mandato de, a través de un comité, y como te digo, ya estamos firmando los convenios, el viernes firmamos con el Ministerio Público, homologar esa data, tener los mismos parámetros para tener data confiable, porque si no tenemos data confiable, no tenemos cómo trabajar. Ahora, antes de que se forme esta comisión, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley contra, digamos, para luchar contra el crimen organizado al legislativo, al Congreso, que todavía no lo ha aprobado. Pero si ya está ese proyecto de ley, ¿para qué necesitamos esta comisión? Digamos, ese proyecto de ley se supone que da instrumentos para luchar con más efectividad. Sí. ¿Qué clase de instrumentos, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que el hecho de que nosotros tengamos que construir una política a largo plazo, no quita que tengamos que tomar medidas inmediatas, que es lo que se está reclamando. Y lo que está pasando, Jaime, es que la criminalidad está modernizándose. Y nuestras normas tienen también que modernizarse y no tienen que estar alasadas de la criminalidad. Este proyecto de ley que se ha enviado, lo que primero define lo que es criminalidad organizada, que en nuestros códigos, en el Código Penal no está definido, y después, en realidad, lo que hace es le da instrumentos al Estado para luchar contra lo que es el crimen organizado. Te pongo un ejemplo. Todos estos problemas que terminan con estafas por las cuales a alguien se le quita su inmueble, es un ARP, ¿no? En registros públicos. ¿Dónde comienza? Por lo general comienza con un notario que ha falseado la verdad. Y luego vienen los clusters, una cadena de pequeños delitos, hasta que finalmente te quedaste sin tu inmueble. En estos momentos, si la ley se aboca a ver estos delitos, el notario ha cometido un delito X, el otro ha cometido otro delito y son delitos muy leves. Esta ley lo que está haciendo está diciendo, bueno, aunque tú no te conozcas, estás en una cadena de criminalidad, porque el acto que tú estás haciendo, que obviamente tú sabes que ese acto es ilícito, va a llevar a algo más. Eso, por ejemplo, es una visión distinta a lo que es la criminalidad. Es criminalidad organizada. Y también nosotros tenemos que ver que la criminalidad se ha transmacionalizado. No solamente ahora tenemos crimen local, sino las fronteras muchas veces sirven también para que los criminales traspasen y vengan a hacer acá lo que no pueden hacer en otros lados. De acuerdo. Bueno, es cierto todo esto, pero, digamos, de todos modos, tenemos una policía que cuando funciona bien, funciona bien en estas unidades especializadas, en la DININCRE y la DINANDRO. Eso cuando hay presión política. Si no, tampoco no funciona bien. Para enfrentar la criminalidad organizada, hay procesos judiciales, hay cárceles, etc. Pero la delincuencia que tiene impunidad total es la delincuencia menor. Ahí sí no hay nada, porque si una persona tiene un delito por el que tiene una pena menor a cuatro años, no va a la cárcel, pero tampoco va a un centro de detención intermedio, digamos, una cárcel, digamos, municipal, local, donde pudiera pasar una semana, un mes, como es en Estados Unidos y en otros países, un castigo, alguna clase de castigo. Se los terminan soltando, y la sensación de impunidad es espantosa, y esos pequeños delincuentes se convierten, a la larga, en grandes delincuentes. Eso está en cero. Sí, mira, uno de los temas que se tienen que enfrentar es eso. Mira, hay un proyecto que se ha enviado, y yo quiero decirte que esto se tiene que ver, en realidad, con una visión integral y de largo plazo, pero el Ejecutivo envió un proyecto también para lo que los penalistas, no yo, por si acaso, los penalistas llaman a delitos de vagatela, que son los delitos menores, que te arranchan la cartera, te rompan el vidro, qué sé yo, que en realidad son los que dan la mayor sensación de inseguridad, porque el tema de la criminalidad organizada no necesariamente la sientes tú en tu vida diaria. Sí, eso tiene también que enfrentarse, y eso se tiene que enfrentar no solamente con una medida represiva, que la hemos planteado, sino que además tenemos que ver que todos estos delitos menores vayan pues a ser, o sea, tenemos que romper esa cadena delincuencial, porque si nosotros no miramos esto como un tema a mediano plazo, en el cual hayan programas, en el cual, por ejemplo, muchos de estos delitos son cometidos por jóvenes delincuentes, ¿no? Así es. Que son, lo que tenemos que evitar es que este joven delincuente que arrancha una cartera se convierta en un gran delincuente. Para eso necesitaríamos pues un juez que esté en la municipalidad local con una, no sé, con un centro de detención local, que a ese chico, que por primera vez hace un arranche, lo metan pues una semana, y vuelven a unas charlas, no sé, llamen a su familia, no sé, y si vuelve a reincidir, dos meses, y así sucesivamente. Así es, tienes toda la razón. Estos programas concretos que se tienen que ver en este plan tienen que ver con lo que, por ejemplo, Justicia Penal Juvenil, lo que tiene que hacer es, como te dije, buscar romper la cadena de estos temas para que no delincan más. Y son programas que tienen que trabajarse con redes locales, no solamente con la policía. Esto tiene que trabajarse. Necesitas jueces locales, necesitas todo un sistema local. Efectivamente, con todas estas entidades que están alrededor y que funcionan desorganizadamente. Yo creo que no funcionan. Me está pidiendo una pausa, Ministra, estamos conversando con la Ministra acerca de este plan contra el crimen organizado que, en fin, es una cosa de mediano, largo plazo, pero estaba comentando el tema de que no hay centros de detención de la impunidad total, de la libertad, lo sueltan a uno a ir a una cárcel, una mega cárcel que es un centro de preparación de delincuentes. En realidad, terminan convertidos en delincuentes mayores, ¿no es cierto? Las cárceles son escuelas de delito. Entonces, ese es el otro tema. Me imagino que formará parte del plan cómo hacer para tener una política penitenciaria que, no sé, más cárceles. Ah, bueno, sin duda. Mira, este es un tema que además lo estamos abordando en el Ministerio de Justicia con mucha seriedad y eso sí te quiero decir, el presidente de Antumala está dándole un impulso muy fuerte. El impulso significa también el dinero para todo esto. Nosotros estamos viendo que además todo este endurecimiento lo que va a hacer es que haya más gente en los penales y los centros penitenciarios ya están sobrepoblados. Ahora, hacer un centro penitenciario toma un tiempo, pero lo que desde el Ministerio de Justicia estamos haciendo al margen del Consejo Nacional es, hemos iniciado todos los proyectos para que este año se construyan cinco nuevos centros penitenciarios. Estos centros penitenciarios tienen un sistema mucho más moderno. ¿Qué pasa ahorita? Ahorita tú tienes centros penitenciarios que en provincias, por ejemplo, si tú los ves, no necesariamente son tan malos como podrían ser Lurigancho o Castro Castro, ¿no? Pero son centros penitenciarios donde, por ejemplo, la gente está en galpones. O sea, los cuartos son muy grandes. ¿Qué pasa cuando llega un reo nuevo que además es primario? Lo tienes que meter al galpón. No hay donde meterlo. No, y ahí se convierte en secundario. Claro, es la escuela del crimen. En cambio, digamos, todos estos centros modernos lo que tienen es celdas para dos o hasta unipersonales que te permiten ahí sí dar tratamiento. Porque lo que ahora no se puede dar con esto es tratamiento. Entonces, estamos ya tenemos los estamos viendo los cinco terrenos que nos han dado a través de la a través del Ministerio de Defensa de la SBN en fin cinco terrenos que estamos con ciertas características tienen que tener alrededor de 30 hectáreas para que sean estos maxipenales que son los penales con una visión moderna y tenemos estamos terminando elaborar con el INPE y con modelos que hemos sacado también a través del ILANUT y otras entidades especializadas en este tema modelos tipo una vez que tengamos el modelo tipo yo te lo voy a traer para que lo pueda porque todavía todavía no está está digamos todavía no lo tengo diseñado como para mostrarlo pero estos modelos tipos estos penales tipos se van a construir tenemos ya estos cinco terrenos y tienen que comenzar su ejecución este año estarán listos por supuesto porque esto toma un tiempo de construcción estoy hablando de maxipenales ¿y cuántos alberga para cuántos reos cada uno de ellos? para tres mil cada uno claro o sea cinco por tres quince mil pero estamos pensando que para fines de este gobierno tienen que haber quince penales nuevos entonces esto esto va a permitir realmente el tratamiento porque ahora lo que estamos haciendo tú sabes que se ha duplicado el número de reos en los penales hay como sesenta mil ¿no? hay como sesenta hay sesenta y un mil exactamente sesenta y un mil entonces y esto va creciendo muy rápidamente y de los cuales el déficit es como la mitad o sea que quince mil no te arreglan gran cosa efectivamente bueno ya nos nos estamos ya nos hemos pasado el tiempo regresamos pues con el tema cuando ya estén listos los los modelos en fin los planos ya yo te voy a dar este libro de política criminal y reforma penitenciaria que es este para que no me meta yo en crímenes ya está bien para que no te metas en crímenes me parece correcto bueno gracias gracias ha sido la ministra de justicia Eda Rivas vamos un aplauso y regresamos